día es joven de san francisco gana concurso de modelaje masculino sufrió o sea un joven que ganó un concurso de modelaje masculino sufrió bullying mientras pedía ayuda ay dios mío atención el hueso el hueso me da eso lo el nombre que no mencionen en intervalle real el míster por flor es y escucharon usted de parte de lo vivido en esta en este certamen de belleza para la persona que nos está mirando decirle que a inicio de la semana pasada nosotros colocamos el vídeo de este joven willisburgo que tenemos que destacar decir el artista un artista franco más corizano nacido en mi barrio orgullo de mi barrio la javiela con algo ahí ustedes cuando willy vino aquí se acercó a nosotros nosotros colocamos el vídeo en varios noticieros sin embargo y también en la página los comentarios que recibió este joven quien lucha detrás de un sueño fueron comentarios que dejan mucho que decir y lo digo porque una cosa es que como yo he dicho siempre nos tripeamos nos relajamos pero usted hacer comentario de una persona por su etnia por su por su físico que se yo por su sueño en algunas en algunos casos hasta su orientación sexual es una falta de respeto mayúscula nosotros entendemos que los dominicanos tenemos que dejar esa vaina de que cuando vemos una persona que tiene unos gustos no comunes de verdad empezamos a crucificar de una vez y lo digo porque cuando este joven vino aquí se acercó a nosotros señores las redes sociales explotaron en comentario negativo en contra de ese muchacho mírenlo ahí hoy en día ganó el concurso se bajó como un toro mucha gente lo apoyaron porque no contaba con los recursos para costear este evento lo apoyaron sin embargo pudo ganar ese certamen así es que usted que de lo que le gusta también está dando cuerda y está comentar tanto está comentando cosas fuera de lugar tampoco comentó usted se equivocó al fuera de lugar muy conocido y me coigo de yo comentaba porque a mí todo el mundo me llamo todo el mundo me identifica sí pero del instagram suyo y del otro desde la cuenta falsa que usted tiene no sabemos todo te deje exacto de esa mala práctica no no mira no cuidado esa cuenta esa cuenta de menos son mía sí sí yo no sé si no son sus tigres pero uno se cura con ella mira este joven willy que lo conozco desde hace mucho desde el liceo es un joven que él tiene mucho talento siempre ha demostrado un gran talento para la música y el arte es un joven que siempre ha estado detrás de un sueño siempre yo lo conozco lo conozco muy personal de la forma con imágenes por favor de fondo lo conozco desde hace mucho un joven que siempre ha estado luchando por un sueño anteriormente lo hacía con la música hay que destacar de que canta muy bien es un tremendo artista me entiende pero poco valorado porque ustedes saben que el tipo de artista que él es con una voz bien interesante en este país no son tomados en cuenta y son dejados en el olvido o sea son personas y si en los tiempos de los merengue cuando se reclutaba gente willy hubiese sido una estrella porque era una persona verdad que yo sé que mucha gente lo iba a jalar por la por la forma del cantar y de interpretar entonces willy que ha tenido varias facetas este muchacho ahora lo estamos viendo en el modelaje ganó ahí lo felicitamos de verdad que si ustedes saben que república dominicana se ha enganchado en un mundo de que todo el mundo se cura señora de los mero señor están picando más que el sol de la 12 aquí tú crea una página de meme y tú puedes vivir de eso porque que este país le encanta curarse con el otro este país vive de ese entonces los mero se han aprovechado de eso hay mero señores que están tan yo conozco mero que están picando más que el sol de la 12 sea tan tan comiendo mucho con esa página porque son este país vive de eso de este país y del bullying esto es algo normal aquí ya te voy a explicar algo no lo podemos normalizar no podemos en el caso mío por ejemplo hay muchas cosas que no se pueden en el caso mío nosotros hacemos entretenimiento entretenimiento sano y a mí mucha gente se cura conmigo a mí eso realmente no me hace nada porque me considero ser una persona sana emocionalmente pero nadie sabe cómo es del otro way entonces esas personas que empiezan a hacer todo ese tipo de comentarios que el pobre muchacho cuando va a comado con eso la mamá cuando va también a comprar pollo a la carnicería el tema central es el muchacho óyeme llevan a situaciones desesperantes en el mundo se ha visto en persona se ha visto casos donde personas se quitan la vida por esto de silver bullying así es que vamos a dejar la frescura señores vamos a ser un poco más bajen bajen le felicito en lo que él ganó por lo menos exacto imagina manuel ha parado eres mío de todo fuiste de lo que comentaste feo el que ganó ahora tú tienes que hacer algo regalo esa de un post nosotros le hicimos una entrevista y la colocamos nuestro canal de youtube la persona que pueden mirarlo si quieren tenemos canarias mente y la antigua y él hablaba precisamente de eso willy se fue en llantos la entrevista la realizamos el viernes la publicamos el sábado y se fue en llanto de la emoción y él hablaba precisamente de eso de lo incómodo que se siente recibir todo este bullying gracias a dios que le pudo dar el entendimiento verdad y que eso pasó ahí como decimos pero otra gente no no la cuentan de esa forma porque entendemos que si usted tiene un hijo usted quiere que el hijo suyo sea pelotero o bachatero si el hijo suyo le dice no papi me gusta el flamenco empieza a tomar los raros el flamenco papi yo quiero ser modelo ahí vienes tuve apoya a su hijo como así si apóyelo es un problema no pero imagínate cada quien con su cosa como como digo es como le digo este muchacho 426 llega a trabajar sus santísimos este muchacho realmente hay que apoyar a los que son personas que están buscando hacer algo por su vida y verla algo que lo que lo haga feliz preséntalo vamos a ver villalona que es porque opina villalona que fue que puso ese tema primero saludando a nuestra gente está viendo a esta hora nos integramos ahora pues porque estábamos resolviendo unos problemas técnicos que hemos tenido aquí en tener hasta me voy a ponerlo lento bebida para mirar de mejor por eso no sé si se han dado cuenta verdad que tenemos una cierta diferenciación verdad en cuanto al contenido pero lo importante es que hacemos los maravales para estar aquí en vivo entonces de este muchacho willy burgos miren este muchacho este de los que están aquí en el pueblo en san francisco que buscan que se faja mucho si la bebe ya esto puede decir tu punto si no 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 porque es que yo te voy a decir algo estos son de los muchachos que en todas en cualquier oportunidad en la que ellos puedan destacarse por su talento ellos van este muchacho willy lo lo he visto en eventos principalmente de cultura sobre todo en la lo bien una ocasión quiero corregir en lo que fue la feria del libro que hacía el bueno que hace el equipo gestor del equipo de bibliotecas que dirigía hasta hace poco el fallecido profesor josé manuel josé manuel acosta entonces y en otros eventos también que pues le daban el espacio para para presentarse destacar su talento en el canto veo también que ha estado haciendo cursos y todo eso y pues que tiene esta oportunidad de presentarse a un evento de modelaje masculino y le fue bien por lo que estamos viendo aquí es una pena que este tipo de muchachos pues en las redes sociales y vengan con críticas y con bullying que le hagan bullying a este muchacho porque lo que está haciendo es algo que lo que es bueno que es el modelaje masculino la gente cree que el modelo es solamente para para mujeres pero no yo puedo participar villano sentamiento quiere que yo tenga la característica hay que bajar un poquito de peso tú me estás diciendo entonces estamos hablando de bullying y tú me estás haciendo bullying no 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 la coherencia pero pero si tú tienes el feeling pero nada le deseamos a willie que le vaya bien en su carrera en lo que quiera hacer porque el muchacho pues tiene talento para hacer ciertas cosas y que se y que mande al carajo a todos esos hijos de su macho pero bella pero va acá tú te crees que tú está en el patio de tu casa son las cuatro de la tarde mi hijo y tú estás mal y tú estás malas palabras no yo no digo malas palabras no pero tú no estás jugando dominó en un patio por ahí tú estás en televisión cuidado no sacan presos de aquí estamos en televisión mi hermana óyeme estamos tratando de hacer contacto con Adrián a ver si lo llamamos porque con Adrián hay un show ahí Adrián Alcodión Adrián coge el teléfono te estamos llamando a que tú expliques eso que tú dijiste que Rubio es hijo tuyo vamos a ver si es verdad Adrián Alcodión dijo que y por qué usted se ríe no 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 tranquilo porque puede ser de que el que de que Rubio haya aprendido algo de Adrián ah no yo de esa historia yo no sé pues no sé no sé de yo pero que usted se ríe como con sarcasmo usted quiere decir algo no no escúpalo vamos confíese delante de la cámara que usted sabe de eso no no yo de eso yo no sé nada de eso yo no sé nada tú sabes que yo no lo mío es otra cosa está mareando cómo fue otra vez ahorita que sonó bien a mí me llegan muchas informaciones a mí me llegan muchas informaciones en mi casa y yo la pongo por ahí muchas cosas que llegan tú sabes pero no pero yo no sé la gente quiere saber la gente está mirando se revelan en momentos indicados no yo no sé de nada de eso eso es usted que está hablando yo no sé yo no sé yo lo que sé que estaba con Rubito en los premios soberanos la gente está mirando